Cambios en Chilevisión, Julio César Rodríguez confirmó lo que ya era un secreto a voces. Lo hizo público. Julio César Rodríguez confirmó lo que ya era un secreto a voces. Tras la renuncia de Jean-Philippe Creton a Chilevisión, la conducción del programa Podemos Hablar quedó vacía, hecho que hizo a las altas esferas de la estación televisiva a buscar rápidamente al sucesor del animador. Tal y como se había rumoreado, el conductor del matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, Julio César Rodríguez será el nuevo presentador de Podemos Hablar, rol que ya había asumido anteriormente de manera temporal. En su cuenta de Instagram, el animador Julio César Rodríguez publicó un registro revelando cómo se está preparando para asumir este nuevo proyecto laboral dentro de la señal de Paramount. Estoy a punto de comenzar con un nuevo y gran desafío. Es lo que más me gusta, conversar, para saber historias desconocidas de los grandes personajes. Aunque a algunos les incomode, no importa. Y claro, eso requiere de un talento extra, dice el comunicador en el spot. Luego, una voz en off presenta al periodista como el nuevo animador de Podemos Hablar, resaltando sus virtudes. Julio César Rodríguez, agudo, ingenioso, directo y sin filtro. Llevará a sus invitados al límite. Pronto, el mejor panorama para las noches de los viernes, señala. Con el audiovisual, Julio César Rodríguez escribió, vamos con todo. Este extraordinario equipo va a mojar la camiseta y dejar todo en la cancha para hacerte pasar las mejores noches de viernes. Este 2024 si no se sale CBH por Chilevisión. Los esperamos a todos, porque aunque algunos no quieran, podemos hablar.